Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Con el concreto, pero lo queríamos mostrar. Es esta pala retro, retroexcavadora 420 F2, por el 30 aniversario del inicio de fabricación de esta línea de producto. Como ustedes pueden ver, traen algunos cambios muy particulares, además de la obviedad del color negro. Está contando con este cubre escape. Han colocado el escape a un lateral de lo que es la máquina. Le han puesto este embellecedor de cubre escape. Obviamente una máquina con todos los chiches. En lo que es cabina, obviamente lo que es aire acondicionado, el manejo por joystick. Y una particularidad muy linda es el tema del asiento de cuero y el volante de cuero. Como podrán ver en imágenes, en particular el asiento está grabado el 30 aniversario. Y la verdad que la cabina ha quedado espectacular con ese volante de cuero. Lo que es este modelo en particular, el 420 F2, que ya lo habíamos presentado en Mercado Vial en Argentina. Este en particular viene de Inglaterra. Nosotros lo vamos a estar recibiendo desde la fábrica de Brasil. Hoy tenemos la suerte de ver también el modelo IT, que es Integrated Tools. O viene este opcional para herramientas, como dice Caterpillar. En el caso pueden ver en la parte frontal lo que es el balde 4 en 1. Obviamente el balde se puede retirar y colocar un montón de otros implementos para trabajar con este equipo. Obviamente el balde 4 en 1, ustedes ya lo conocen, sirve también no solamente para cargar, sino para topar. Y se abre en dos partes como para utilizarlo como garra y trasladar en caso, por ejemplo, un tronco o mover algún obstáculo que esté en la zona de trabajo. Obviamente motor Caterpillar, 93 caballos. Un equipo que el 420 ronda los 7.700 kilos. Queríamos acercar acá un poco a lo que es la forma del brazo, a diferencia de lo que ustedes están acostumbrados a ver en lo que es la 416 o tradicional, que tiene un solo cilindro hidráulico al medio. Acá parte de lo que es los opcionales de IT o Integrated Tools, incluye esta configuración de brazo con dos cilindros hidráulicos. Lo que le permite, por ejemplo, utilizar el portapales y elevarlo con mayor estabilidad de lo que sería un brazo tradicional. Además de, obviamente, portar distintos implementos de una forma más segura y mucho más estable. Nos vinimos a la parte trasera de lo que es esta máquina 30 Aniversario. Y queríamos mostrarle particularmente lo que es el sistema de garra con el balde que tiene incorporado. No solamente es esto, sino que cuenta con una acople rápida, un sistema de doble pin que comanda el operador desde la cabina, que permite liberar primero el pin trasero y después el pin delantero como para cambiar de implemento. Hablando de cambiar de implemento, esto es lo que podemos utilizarlo también, como hablábamos de la tercera vía, como para utilizar un martillo hidráulico. Lo que logramos acá es retraer la parte de la garra y switchear la válvula de esta vía como para operar con la tercera vía libre para el martillo. Con lo cual, lo que podemos ver de este equipo que es full, 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 que se está presentando acá en Mundo de Concreto la máquina de CAT 420 30 Aniversario. ¿Qué estás esperando? ¡Suscribite ya! ¡Suscríbete!